Ya el menialo ahí, baja y menialo ahí, a los lados baby, matas botando baby, ya el menialo ahí, baja y menialo ahí, a los lados baby, matas botando baby, poco a poco ahí, baja mami poco a poco ahí, pero oye, mami yo quiero que tú seas mi amor, mami yo quiero que tú seas mi amor, porque mami la tiene, tú la llevo ahí, está riquita y tú, porque mami tú la llevo ahí, está riquita y tú, tú la llevo ahí, tú la llevo ahí, mami sabes que tú me tienes loco a mí, con ese movimiento se bató, quiero saber si tú haces el wo, sabes que al que tú me tienes loco a mí, con ese movimiento se bató, quiero saber si tú haces el wo. Ya el menialo ahí, baja y menialo ahí, a los lados baby, matas botando baby, ya el menialo ahí, baja y menialo ahí, a los lados baby, a los lados baby, atas botando baby, ey, y ella lo bate, lo bate, lo bate, lo bate, lo bate como ey, puro hueco de cintura, lo bate como ey, pa la izquierda, a la derecha, ella lo bate como ey, lo mueve como ey, tú estás como ey, parranda, ey, bomba y plena, da crazy activa el sistema, dale pulo a esa plena, y rico yo bailo con esa nena, poco a poco ahí, baja mami poco a poco ahí, ya el menialo ahí, baja y menialo ahí, a los lados baby, a los lados baby, latas botando baby, ya el menialo ahí, baja y menialo ahí, a los lados baby, latas botando baby, you know, this is original Delirio, one more time, hey yo, Resident L, RH es la marca, fundadores Pty, guay, sabe como ah, las medias, Luiziani, Liriani, todos los compas, todos los brothers, todos los DJ, una más, de quién más, del mismo más, original, 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 ha 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 ¡Gracias!